La famosa Tierra plana Y no, no es como un mapa Es un disco estático en cuyo centro está el polo norte Y cuyo borde es la Antártida No, no sería un continente Sino un anillo de hielo impenetrable Estructurando la Tierra de esta manera La circunnavegación es posible En este modelo, el sol y la luna no estarían tan lejos Sino que flotarían por encima del plano tan solo a unos kilómetros El sol funcionaría como una especie de poco que podría Deux videos sobre el sujet Una para sostener que la Tierra es plate Y una para realmente pesar el por y el contra El objetivo de esta primera video Será de mostrarles cómo las informaciones de la verdad Pueden ser manipuladas para dar de falsas impresiones Y el objetivo de la segunda video Será de mostrarles cómo las observaciones Que podemos hacer por nosotros mismos Pueden nos permitir traer el verdad y el mal Sin necesariamente creer una autoridad o una otra Justo en utilizando nuestras observaciones y un poco de lógica Impresa la sfera ruotante Como matrice onnipresente De l'unica possibilità per noi Di essere Tutto ciò che non è compreso In questo paradigma È fuori da ogni possibilità Fuori dalla società Dalla logica Dal mondo Eppure l'elite globalista Si compiace di rivelare qua e là Il modello terra piatta I massoni hanno infatti un obbligo di verità Che adempiono attraverso simboli e messaggi disseminati ovunque Nei film 1881 Su평선 Su평선 언제나 Vodoo'e 상관없이 관측자 주위에서 완벽하게 360도로 나타난다 ántale Provenzare Occupare Spagine Fuori Sello Aspondare Nasa Seguida Un'unica Comptolo Grafico Trafico Ciò Che Cosa Si Tur Cosa 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 podobno a muchos personajes de películas y de fantasticos libros. Nosotros nos apareció muchos вопросes en la vida de la adolescencia. Y los problemas de la adolescencia, como siempre, son los problemas de la adolescencia de los adultos. Si, siendo un niño, nos interesaron los niveles reales de la vida. ¿Por qué la vida de la vida? ¿Por qué las personas muertes? ¿Por qué, siendo un niño, se ha convertido en la vida de la adolescencia? Bienvenidos a todos los videos de la historia de la historia. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!